buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de jugador sim canal de vuelo virtual yo soy juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto saludos a todos los amigos hispanohablantes de cualquier parte del mundo hay muchos tanto por el pacífico como al otro lado del charco bueno pues vamos a un vídeo que habéis pedido insistentemente que es cómo arrancar un avión concretamente el a320 sin poner el apu vale y es lo que vamos a hacer hoy nos vamos a dedicar simplemente a hacer eso para ello vamos a darle batería batería external power vamos a encender nuestras luces porque si andamos toqueteando por aquí tenemos que avisar a la gente vamos a hablar el oxígeno para la tripulación vamos a conectar la grabadora no voy a alinear los inerciales porque hoy no nos va a hacer falta lo que sí le voy a dar es a la electric pump para que haya freno de sobra voy a dar a la válvula de aislado para que se caliente la parte donde van los animalitos en el avión y a partir de aquí pues vamos a seguir un procedimiento normal de arrancado del avión sin apego fijaros que en ningún momento voy a tocar ni el master switch ni voy a tocar el arranque el start ni voy a tocar el public lo vamos a hacer todo sin tocar el apu todo absolutamente todo sin el apu para hacer un vídeo muy corto o corto y no daros la tarde con este vídeo simplemente deciros que este es un tipo de procedimiento que se hace muy habitualmente la gente se piensa que el apu funciona a todas horas y la verdad es que no las compañías aéreas tratan de ahorrar el máximo combustible posible y si pueden pagar un tercero para que les haga un trabajo bien barato pues lo hacen entonces casi siempre que pueden o siempre que pueden van y pagan un servicio externo entonces el servicio externo puede ser un hidráulico o un neumático que es lo hidráulico lo hidráulico es lo que suele hacer referencia a un fluido es decir presión por aceite presión por agua presión por valvulina presión porque sea y lo neumático hace referencia a todo lo que hay en todo aquello que es presión por gas o presión por un por un por un fluido gaseoso vale por aire por ejemplo como los frenos de un camión el presión el aire hace presión se presuriza y extiende las zapatas y el camión frena bueno pues aquí lo mismo el sangrado que es como se llama en aviación el aire comprimido es sangrado el sangrado en aviación nos ayuda a que la turbina empiece a girar y al empezar a girar tomé unas revoluciones acto seguido el inyectar en combustible al tener unas revoluciones y un combustible inyectado y alcanzar una temperatura aquello va a iniciar con un starter explotará ese combustible y arrancará la turbina de acuerdo todo eso lo vamos a conseguir sin arrancar el apego hoy no vamos a arrancar a la tele vamos al lío lo primero vamos a hacer para poder ya arrancar de manera neumática el avión es llamar al servicio de tierra que nos provee del sangrado a la fuente al ground air vale eso es lo primero si no tenemos una fuente alternativa exterior que nos dé sangrado para arrancar al menos un motor lo tenemos difícil entonces tendríamos que tirar del apu es verdad que las turbinas pequeñas los atr y algunos otros aviones arrancan con un generador eléctrico pero las turbinas más grandes no las turbinas más grandes necesitan sangrado de aire no me voy a fijar en nada más del avión no voy a meter una ruta no voy a a tocar la mcdu no voy a tocar absolutamente ninguna parte del avión ni la radio ni nada no voy a tocar nada simplemente vamos a arrancar el avión sin apu para que veáis que es muy fácil quiero decir que luego cuando vosotros hagáis el proceso de arranque y de y de vuelo pues tendréis que introducir este procedimiento en vuestro procedimiento por defecto vale bueno pues vamos a ello sigo repitiendo no hay apu bleed no hay master switch no hay start apu de acuerdo entonces para arrancar los motores lo que vamos a hacer es seguir la tradición y el sistema airbus es decir vamos a quitar todos los botones blancos que haya en el top panel para proceder a arrancar del avión y luego yo por os voy a dejar unas galletas que salen del eccom el eccom es el manual del piloto que todo el mundo deberíais de haberle echado un vistazo aunque fuera por encima yo no digo estudiarlo ni sabérselo pero por lo menos leerlo de vez en cuando de acuerdo aparecerá por este lado de aquí de la izquierda para que tengáis una nota oficial o sé a ver es lo que yo he podido encontrar por internet porque no es fácil yo no tengo un eccom no soy piloto entonces he tenido que buscarlo y lo que he encontrado lo que comparto con vosotros os dejaré en los comentarios también el link a un a otro a otro vídeo de otra persona que encontró esto por internet y es el que de verdad ha hecho el trabajo antes agradecérselo y de paso pues reconocerse aprovecha el momento para pedir que os suscribáis que deis un link y que dejéis de vuestro comentario porque de esos comentarios salen hacen vídeos como este habéis pedido insistentemente del arranque de un airbus sin apu ya que estoy haciendo este vídeo a leo bueno pues lo primero que vamos a hacer es por supuesto hacer tenemos que entender que hay dos tipos vale podemos arrancar el avión en una pasarela los dos motores bueno en alguna parte del arrancado del motor vamos a tenerle que dar potencia al level 1 al level 2 con lo cual es muy poco seguro muy poco seguro que tengamos que podamos arrancar los dos motores por sangrado entonces lo normal lo que es normal que es un procedimiento habitualísimo ya os digo es arrancar un motor hacer el pushback y después arrancar el segundo para rodar e incluso arrancar un motor hacer el pushback rodar y después arrancar el motor de acuerdo bueno está protestando porque no tenemos el avión configurado correctamente o del todo correctamente pero bueno estos son fallos porque no hemos tocado nada más del avión bien vamos a empezar el tendríamos que hacer el check list hasta before the line o sea el before take off before the line pediríamos permiso en la tc y justo cuando estamos pues bueno pues no sé qué hemos pedido la le pedimos permiso pedimos permiso para arrancar un motor y hacer el pushback porque tenemos que arrancar por sangrado pues por ejemplo porque nuestra compañía nos ha pedido que no utilicemos el apu por consumo o nos ha pedido que no utilicemos el apu porque está variado simplemente está diferido no se puede utilizar y nosotros utilizamos un sistema de sangrado llamamos pedimos que venga el neumático y que nos ayude a arrancar pedimos permiso nos lo dan y bueno pues procedemos entonces para proceder necesitamos hacer lo que os voy a dejar en las galletas que pego aquí antes de arrancar motores vamos a encender nuestros big on light una vez que tenemos nuestro big on light vamos a asegurarnos de que el pack 1 está off el pack 2 está off el apu blit está off que en este caso no lo vamos a utilizar tenemos el engine 1 blit off tenemos el engine blit 2 off y tenemos el cross el cross blit open de acuerdo como podemos saber si tenemos potencia perdón si tenemos presión pues aquí ponemos el engine mode selector en modo de arranque y veremos que ya tenemos presión para poder arrancar los motores es decir tenemos aire comprimido tenemos sangrado para poder arrancar el motor hay dos el procedimiento cross blit tiene también como os dejaremos una galletita por aquí luego lo podéis observar o copiar y podréis ver que tiene algunas peculiaridades entre ellas por las voy a entre ellas quitar el external power en su momento porque si no el operario de fuera de la calle el coordinador se podría llevar un chasquido importante y llevarse un problema entonces una vez que sabemos que tenemos presión y que tenemos todas las fuel pumps activas para poder arrancar el avión lo que hacemos es un arranque selectivo normal vamos a arrancar el 2 veréis que aquí empiezan a ir en E2 como veis ha bajado un poco la presión porque evidentemente está tirando de sangrado la potencia está entrando en el motor está empezando a mover la turbina y obviamente esto tiene un coste está empezando a mover la turbina como podéis ver y eso es tirar de motor entonces ya tenemos gases de exhaust gas temperature tenemos temperatura de gases ya empezamos a tener también presión de tenemos temperatura presión y tenemos fuel flow el fluido combustible con lo cual todo está funcionando correcto y el motor está arrancando sin más es un procedimiento muy simple la gente se vuelve loco con esto y no hace falta volverse loco obviamente hay que integrar toda esta maniobra dentro del procedimiento general de del tratamiento del vuelo veis ya tenemos el motor en disponible en evale de acuerdo y ahora vamos a hacer lo que se llama el procedimiento cross bleed entonces para ello lo primero que vamos a hacer es quitar la external power como os decía antes vamos a quitar la external power para que no le dé un leñazo al operario una vez que hemos quitado la external power para que no le dé un leñazo al operario lo que vamos a hacer es desconectar el aparatito de nuestro avión y lo quitamos quitamos los shocks quitamos todo entonces el avión ya está arrancado fijaros que tenemos un motor arrancado que produce aire para arrancar el segundo no os fijéis en estos fallos porque estos fallos los dan directamente porque no estamos tratando el resto del setting del avión vale entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer lo primero quitar la neumática porque nosotros nos vamos a desenganchar del stand donde estuviésemos en este caso estamos en plataforma pero podríamos estar en un stand en un aeropuerto entonces lo primero que tendríamos es que desengancharnos del 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 aparatito que nos surte de sangrado vale ya tenemos nosotros somos autónomos ya ya tenemos sangrado porque este motor está arrancado entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser pack off pack one on pack two on cross beat auto engine one bleed on engine two bleed on nos venimos abajo y ahora lo que vamos a hacer es el pushback y empezamos vamos a hacer un pulgar blandito no muy largo simplemente que no es preparado poder rodar y lo pedimos y lo pedimos cockpit to ground this is ground stand by vamos a quitar el el radar veréis que tenemos aquí potencia veis aquí tenemos sangrado eso lo podemos ver aquí en bleed veis aquí tenemos presión y el bleed está abierto pero ya no tenemos fuente alterna conectada aquí si no habría un cable habría una tira verde que conectaría ground ground bleed con el motor 1 como ya lo tenemos arrancado ahora no necesitamos esto vamos a proceder vamos a proceder joder a ver si me deja vamos a proceder con el pushback vamos a proceder we are cleared for start and push ok cleared for push start please release parking brake parking brakes are released bien commencing pushback veis que hay un motor arrancado y otro motor que está parado bueno ahí está haciendo el tractor ¿por qué no podemos arrancar el motor ahora? porque podríamos hacer daño a cualquiera de estos empleados que tenemos aquí de acuerdo al camión a esta persona podríamos hacerle daño y entonces lo que hacemos es arrancar el motor cuando estemos listos para rodar vamos a aguantar un momentito que haga el pushback bueno perfecto pues ya está casi hecho vamos a poner el party brakes seteamos parking brakes perfecto ahora lo que tendríamos que hacer en un procedimiento normal sería hablar con el coordinador para preguntarle si hay alguien detrás algún documento algún camión que pesa el tío muy bien muy bien hijo bueno pues ahora ya tenemos la posibilidad de hablar con el coordinador y preguntarle si hay algún vehículo o alguna persona que vaya a estar detrás de nuestro motor para advertirle que se marche porque vamos a arrancarlo vale entonces lo siguiente que haríamos sería directamente encender el motor 1 le damos potencia a nuestro motor para que tenga potencia tanto en uno como en otro damos al arranque y veremos que enseguida empieza a aumentar la potencia en la temperatura de los gases ya empieza a haber movimiento de motor vamos a ver fuera está la turbina funcionando con aire comprimido que mandamos de esta turbina a esta a través del avión veis que empieza a moverse pues eso es el sangrado bueno ahí ya tenemos fuel flow tenemos N2 tenemos presión y como veis estamos tirando de potencia de motor con lo cual por eso no podemos hacer este procedimiento cuando hay gente alrededor ya tenemos temperatura ya recupera según el manual aquí tendría que haber entre 30 y 40 y aquí no menos de 25 de acuerdo bueno ya ha saltado el generador el motor podemos ponerlo en idle ya está bailable available ya tenemos los dos motores arrancados el avión está en perfectas condiciones de uso más allá de todos aquellos errores que produce el no haberlo seteado correctamente para un vuelo no nos hemos preocupado de nada excepto de arrancarlo el avión está completamente arrancado los dos motores están operativos vamos a salir fuera a verlo ahí están los dos motores operativos y el avión está arrancado con una fuente neumática externa como veis no hay epiblit no hay master switch no hay start encendido y el avión ya está funcionando correctamente de acuerdo bueno pues aprovecho el momento para pediros que os suscribáis que nos deis un like y que dejéis vuestro comentario porque como decimos siempre de vuestros comentarios salen nuestros vídeos y y y y y y